Si empiezan a decir lo de pelado, basta En serio Ya está, me cansaron, en serio Te dan a ser Spiderman y récord en el GTA, boludo, en serio Párenme un poco de poner pelado en el chat, en serio, boludo Córtenla, loco ¡BOLUDO! ¡Párenme de decir que soy pelado! ¡Tengo pelo! ¡Basta! ¡Basta decirme pelado, boludo! ¡BOLUDO! ¡Tengo mucho pelo! ¡Eso es mentira! ¡Miren! ¡Basta decir que soy pelado! ¡Me están arruinando la vida! ¡Basta de poner pelado en el chat, boludo! ¡Párenme! ¡Me están arruinando mi reputación! ¡Párenme un poco, boludo! ¡No soy pelado! ¡Ya cerchamos!